¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se vean increíblemente bien el día de hoy. Y bueno amigos, como ya vieron en el título del video, hoy tenemos un lo que pedí versus lo que llegó de Copshi, que saben que es de mis páginas favoritas para pedir trajes de baño. En verdad que si quieren trajes de baño de muy buena calidad, esta es la página para ustedes. Siempre les dejo todos los links a cada uno de estos trajes de baño en la cajita de descripción para que ahí lo busquen. Y pues bueno, si les parece, vamos a comenzar. Siento que este es lo que pedí versus lo que llegó peculiar, porque tienen mucho tiempo que recibí este paquete. Entonces, vamos a ver qué tal me quedan. Probablemente vean en el título algo como de midiéndomela con varios kilos extra. Vamos a ver qué tal se ven. Y en verdad estoy muy emocionada porque no los he abierto desde que llegaron, como les digo, hace más de un mes. Y ya ni me acuerdo qué es lo que escogí, así que el primer traje de baño que está aquí. No les voy a decir mucho sobre la calidad, porque lo he repetido, siempre lo voy a repetir. Para mí son los trajes de baño con más calidad que he visto hasta el momento de una página. Este traje lo pedí en la talla XL, amigos. XL no creo que me quede muy bien en este momento. Así es como se ve la parte de abajo. ¡Oh! Y la parte de arriba... ¡Ay, qué bonito! La parte de arriba es como una blusita OMG. ¡Qué cosa tan más preciosa! La siento bastante pequeña. Estoy segura que esto va a quedar como apretado y no va a parecer tan mal, mala. Esto me pesa mucho porque en verdad está demasiado lindo. Siento que mis brazos están muriendo de circulación de aquí. El estilo sí está muy bonito. Puedo ver por qué es a raíz del pasalado se volvió loca y lo pidió, aunque sabía que le iba a quedar. Muy bien. El siguiente, si no estoy mal, creo que eran cinco. Vamos a ver. Este siguiente de aquí, así es como se ven las bolsitas. Es como este colorcito. Veamos. ¿Es de uno? Ok. Es de dos piezas. Y este lo pedí en talla XXL. Así es como se ve la partecita de abajo. Eso está como un poquito drástico, ¿no creen? Como que XL y luego XXL. Pero bueno, este se ve de esta manera. Me gusta mucho el color y esta textura que está como aquí a los laditos. La parte de arriba viene como igual con esta texturita de aquí que está súper cute. Y les digo, el color la verdad me parece mal. Las formas en las que yo me doy cuenta cuando subo mucho el peso es que mi cintura empieza a desaparecer y se me hacen unos borditos aquí. Este traje de baño está bonito, pero siento que no es como muy favorecedor para mí. Al menos a lo que a mí me gusta. Me gusta el color y me gusta el estilo. Pero sí, es la primera vez que me pongo trajes de baño con las cicatrices y a mí siguiente. Ok. Este es de mis colores favoritos en trajes de baño. Tengo como dos y he pedido muchos como con este colorcito. Siento que le favorecen mucho a mi piel y cuando estoy como bronceada, ese colorcito se ve divino. Veamos, ¿qué es esto de aquí? Todos los trajes de baño traen siempre como la etiqueta de la marca. Este es XXL también. ¿Y cómo está esto? Uh, este está sexy, amigos. A ver qué tal me queda. Es de una sola como manguita de aquí. Como ven, tiene este pequeño círculo de plástico. Y de este lado pues no tiene. Y en la parte de abajo tiene como este circulito que queda a la cadera. Quiero pensar. Entonces, ay, amigos, este me emociona. Este me emociona demasiado. Amo, amo, amo. Amo este traje de baño. Amigos, definitivamente este es mi favorito. Me encanta, vean. No sé cómo se vea, según yo se ve bien. O sea, no esperaba que me sintiera como tan cómoda con el saben. Como que para mí era muy arriesgado este estilo. Claramente ni siquiera recuerdo muy bien cómo pedí las cosas porque según yo había pedido tallas más pequeñitas. Entonces no sé qué onda con mi vida. Este de aquí es uno como con rayitas. No soy muy fan de este de las rayitas. A ver qué tal. Creo que todos casi han sido de dos piezas, ¿verdad? Este de aquí, amigos. Ok, primero la parte de abajo. Veamos qué talla pedí. Este es talla XL. No sé en qué me va a ser para las tallas, amigos. La verdad. Este es XL. Tiene como este forrito de aquí que a mí me parece muy bueno y muy favorecedor porque como que esconde y disimula la pancita. Me parece perfecto. La parte de arriba es como cruzada, quiero decir. Es que no sé cómo enseñárselos aquí, pero queda como cruzado. No sé si atrás o ahí. Creo que este es el que más me ha convencido a mi tipo de cuerpo en este momento. Este está exageradamente cómodo. Me gusta mucho. Yo, según yo, iba así, pero no estoy muy segura. Espero estar en lo correcto en cómo me lo puse, pero si les digo, este es como el que más me ha gustado. Se me hace chistoso porque fue el que menos me gustó cuando lo vi. Me gusta mucho este y el color este les digo que me encanta. Es de mis favoritos. Y el último. Miren, mandaron esta tarjetita que dice Hello Sunshine. Qué cute. Ok. Y este es el último, amigos. Que veo como florecitas. Creo que esta vez pedí demasiadas cosas de dos piezas. Solo uno es de una. La parte de abajo es naranja fósfo. Uh, ok. Este de aquí siento que es muchísimo más delgadito de lo que yo normalmente uso. Siempre busco que esto de aquí sea como más grueso porque me siento más cómoda así. Pero la parte de atrás trae como este... ¿Cómo se puede decir? Como este detalle que hace que se te vean como las pompis más bonitas. También claramente todos traen siempre su protector, ¿verdad? Este lo pedí en la talla XL. De no a cuenta. Yo no sé qué rayos pensaba, pero bueno. Y la parte de arriba es este de las florecitas que como ven es así el top. Me parece muy cute. Siento que queda súper bonito esto con el naranja. Fósfo, fósfo. Y lo cool de estas cosas es que ustedes pueden mezclar el top con algún otro que tengan de abajo. O lo de abajo con algún top que tengan. Hay demasiadas combinaciones posibles. Bueno, vamos a ver qué tal. Ok, a ver. Me gusta y no me gusta esta parte de arriba porque me tengo que súper mega apretar esto de aquí. Y me da pendiente que se pueda abrir o algo así. Se ve bonita. No sé si pueden alcanzar a ver aquí que esto se sube. O sea, esto en verdad es como muy delgadito. Es que nunca me había puesto unos así. Y no, o sea, esto sí, no. Me siento súper incómoda. La parte de atrás aquí tiene lo que les decía con la etiqueta aquí, ¿verdad? Pero me estoy muriendo de calor. Creo que pueden darte cuenta. Sí, o sea, esto no es... Me vieron qué tal me quedaron. Lo que les dije, lo que tenía que decir. Estos son todos los trajes de baño en esta ocasión. Les vuelvo a repetir que en la descripción les dejo el link a cada uno de los trajes que les mostré. Junto a algún código de descuento si es que me lo dejan en la parte de abajo. Como les digo, la verdad es que yo les recomiendo mucho, mucho, mucho Cupshi si quieren calidad. Estos trajes de baño son muy buenos y duran mucho tiempo. Yo tengo trajes que tengo hace años y siguen en perfecto estado. Así que cuéntenme en los comentarios cuál fue su favorito y cuál fue el que menos les gustó. Me encantaría leerlos aquí abajito. Y quisiera rápidamente recordarles que ustedes son hermosos de cualquier forma y que merecen ponerse lo que se les dé la regalada gana. Que no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que digan otras personas sobre si tienen o no el cuerpo para usar trajes de baño, lo tienen. Y es simplemente tener un cuerpo y ya. Pónganse lo que ustedes quieran, sean felices y vivan su vida como ustedes quieran, poniéndose lo que ustedes quieran. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, denle un like que me ayudarían como no se imaginan. Gracias por estar aquí y nos vemos prontito en el siguiente video. ¿Ok? Bye bye.